Buen día, nosotros somos el grupo número 2 y estamos conformados por Valentina Alfonso, Paula Vargas, Gisela Guzmán, Paula Alzate y Ricardo Daza. A nosotros nos correspondió el capítulo 2 de Cazadores de Microbios. La cero espallanzini demostró que la generación espontánea era falsa, ya que logró comprobar que todo microorganismo nace de un microorganismo. Espallanzini nace en Italia en 1729 y en 1749 estudia leyes en la Universidad de Bolonia. Luego es profesor en la Universidad de Modena dictando filosofía natural y en 1769 en Pavia, donde lleva a cabo la mayor parte de sus experimentos. Lázaro era hijo de un padre que era abogado, quien quería que su hijo siguiera sus pasos. A pesar de que Lázaro tenía otros intereses, parecía no tener intenciones de desobedecer a su padre. Aún así, no abandonó sus trabajos científicos. Lázaro Spallanzini, gracias a sus investigaciones y acciones, le dieron el nombre de biólogo de biólogos y fue considerado fundador de la biología. Lázaro hizo tres experimentos, la fecundación humana, el proceso digestivo y la respiración humana. El proceso digestivo, él se enfocó en uno de los principales experimentos que hizo Lázaro, que fue la que hizo una similitud en el proceso digestivo humano y en la vida. John Nihan hirvió trozos de carne para distribuir los organismos persistentes y los colocó en un recipiente abierto. Al cabo de un tiempo observó colonias de microorganismos. Lázaro Spallanzini repitió el experimento, pero tapando los recipientes. Y al cabo de un tiempo, Nihan argumentó que el aire era esencial para la vida incluida, la generación espontánea de microorganismos. Cabe recalcar el gran descubrimiento que tuvo el biólogo Lázaro Spallanzini, afirmando que una ley y un orden debían predecir el nacimiento de todo microorganismo. Si aún se creyera que la vida es de origen espontáneo, ningún ser vivo tendría la mentalidad de querer evolucionar o crear, ya que pensarían que la evolución se hace sin ningún esfuerzo propio. La humanidad perdería su esencia, su raíz, su razón de ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!